Acompañando a los vecinos, acompañando a la comisión directiva del barrio Puerto Argentino en su boda de plata. Un hecho realmente trascendente, un crecimiento importante que ha tenido todo este sector con obras de infraestructura. Bueno, estamos acá justamente celebrando este aniversario sobre esta imponente avenida forestal que conecta realmente sectores muy, muy importantes de la ciudad, particularmente la Ruta 9 con la Ruta 66 e incluso le da conectividad también al Río Blanco a través de una ruta provincial. Desde ya muy contentos de poder acompañar a los vecinos en esto que es un festejo para todo el sector, pero también con sueños y proyectos. Así que vamos a hablar de luego determinado el acto protocolar con toda la comisión del centro vecinal y seguir avanzando en sueños, en proyectos, en ideas que nos puedan hacer vivir cada un día un poquito mejor, que es lo que todos queremos. Es muy importante el avance que ha tenido todo este sector. Imaginemos que hasta hace algún tiempo había que transitar por prácticamente 15, 20 cuadras de ripio antes de poder llegar al primer asfalto. Hoy esto ha sido absolutamente subsanado y se ha ido avanzando también en muchos aspectos. Yo he venido muy seguido de este sector y hemos podido avanzar en infraestructuras básicas para todo lo que es el barrio. Y por supuesto trabajar en conjunto con el centro vecinal, incluso también cooperando para que el lugar donde es la sede, el centro vecinal y donde es el lugar de encuentro con los vecinos pueda mejorar su calidad de atención, pueda mejorar su calidad de servicios. Así que ya muy contentos y como te decía, recién dispuestos a trabajar en conjunto junto al resto del cuerpo de concejales, por supuesto, y el Ejecutivo Municipal. 25 años. Cómo ha pasado el tiempo, la verdad. Y antes, cuando recién nos hicimos cargo de acá del barrio, era todo camino de ripio y no teníamos línea de colectivo. Y bueno, cómo ha progresado este barrio. Y gracias a todos los que gobernaron, los que tuvieron. Y bueno, siempre poniendo el hombro para que este barrio prospere. Sí, con mucha expectativa, falta mucho por hacer. Y se va haciendo, se va logrando. Y tenemos, ha crecido mucho en el aspecto de, tenemos Sedronar, y tenemos acá un edificio donde, de rehabilitación, donde los abuelos, todos los que necesitan rehabilitarse, están funcionando, toda la mañana, la tarde. Así que también tenemos, de la policía, también ha crecido bastante. Y bueno, tenemos todas, digamos, tanto como las escuelas, tenemos el hospital. Así que es una avenida esta llena de edificios públicos.